¡Suscríbete al canal! Es la mejor de las noches, pues contarles que nos encontramos exactamente en el kilómetro 57, 56 mejor dicho, de la ruta interamericana, pues donde todos podemos observar que el tráfico sigue siendo desviado a esta hora de la noche, todo derivado de lo que ustedes ya conocen, de los distintos inconvenientes que se han vivido acá, específicamente por el socavamiento de la carretera, acá en el kilómetro 56 de la ruta interamericana. Bueno, contarles que estamos ya observando a los agentes de la policía municipal de tránsito, cómo están regulando ya el paso y están indicándole a las distintas personas que por favor se puedan movilizar hacia otras rutas de acceso a este sector, ya que, pues acá el área está completamente cerrado. Es muy importante recordarle a nuestra población chimalteca y también a nuestros seguidores de los distintos puntos de occidente y de la ciudad capital, que el tránsito está hasta este momento siendo desviado, ya que, pues las distintas cuadrillas de trabajadores están realizando las labores para poder darle solución a este importante acontecimiento que ha sucedido acá en mediaciones de la zona 7, 8, 7, 8 de un lado y 7 de la otra, pues básicamente aquí estamos en la zona 8, pues de Chimultenango, vamos a ir observando cómo se encuentra este sector y avanzando para ver qué tal, cómo sigue ese socavamiento. Como podemos observar acá ya se ha empezado como ya descubrir, pues el área que está socavada, está en específicamente en el área que compete a la calle, estaremos revisando por ahí cuál es ese sector de la carretera que también hasta este momento también está siendo trabajado. Podemos observar por acá como, pues han ido tratando de descubrir cuál es el, cuál es la magnitud del socavamiento que hasta aquí ha llegado. Al parecer, pues en el lado de la calle es únicamente, está afectando, pues uno de los carriles, específicamente el que va entrando a la colonia de la primavera, vamos a seguir observando qué más podemos constatar en el punto. Por el momento sí se nota que acá, pues seguramente acá el socavamiento principal debe estar allá en la, en la, en el área de, 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 de la carretera principal. Vamos a agarrar la, este espacio por acá para poder ir, pues adentrándonos y ver más o menos cuál es la situación actual. Pues a usted que nos está viendo, muy buenas noches, el gráfico de Chimicelingo, nuevamente nos está informando de todo lo que está pasando por acá. La verdad que son circunstancias apremiantes porque no se había visto algo por el estilo como lo que estamos viviendo el día de hoy por acá. Vamos a ver si nos vamos a acercar un poquito sin incomodar. Estamos viendo por ahí que la gente sigue trabajando. Los, el socavón está como que un poquito más de este lado, vamos a tratar de ir acercándonos para ver si se logra. Parece que ya está totalmente, total y completamente cerrado. Ya están trabajando las personas ahí. Al parecer no han encontrado por lo menos todavía, pues la causa de cuál pudo haber sido el socavamiento. Nosotros en unos instantes les vamos a estar llevando un poquito más de información específica de qué es lo que está aconteciendo a esta hora en este lugar. Vamos a ir acercándonos, tratando de constatar por aquí que ya hay de nuevo. Se recuerdan en el horario de la mañana estuvimos cubriendo esta área y se miraba bastante, se miraba bastante mal el área. La verdad que es bastante mal. Hasta ahorita ya estamos viendo bastante todavía población por acá. Y pues estaremos pues observando que todavía sigue aquí este espacio todavía abierto. A esta hora de la noche sigue abierto. Y en este espacio pues también sigue los trabajos por parte de la población, de los trabajadores. Pues yo creo que son pues algunos privados de la maquinaria y otros que ha designado la municipalidad para poder realizar estas labores. Entonces vamos a ir acercándonos para ver cómo está la situación. Únicamente ahorita los trabajos que están haciendo es para poder introducir estas tuberías de drenaje acá en el socavamiento y evitar ya pues que el agua siga pues yéndose por un lado que no es. Recordemos que aquí es un importante paso de la tubería de agua de drenaje. A veces siento un olor bastante fuerte por acá y también pues es importante recalcar que también una vivienda que está en cercanías de acá está siendo afectada. Así que pues esta es la información que se tiene hasta esta hora. Pueden ustedes observar la situación de cómo la calle también ha estado siendo pues siendo trabajada para poder pues ir viéndolos hacia qué lugares se ha infiltrado el agua. Consideramos creo que por lo lógico del agua pues habrá buscado más socavar pues este lado de la carretera y no otros espacios. Bueno los espacios fueron más colaterales entonces habrán buscado los lados y específicamente el lado de aquí en medio. Entonces para toda la población chimalteca de occidente de todos los municipios y departamentos contarles de que la situación está sigue acá todo tapado. Consideramos que técnicamente el primer paso siempre va a ser poder pues solucionar el problema que se dio específicamente por la tubería de agua que quedó destapada. Que quedó que se quede plano por distintas circunstancias se dañó pues si el agua pues empezó a filtrar van a empezar ya la limpieza de esto y poder reparar esta tubería. Entonces van a solucionar primero que es de dónde proviene la fuga de agua y después de esto pues ya estarán dándole solución empezar a excavar pues para ver hasta dónde ha socavado. También estamos viendo ya la presencia de la conreda pues si consideramos que va a ser un trabajo bastante amplio pues como ustedes saben el agua pues busca por dónde salir y la busca por dónde salir y pues ya buscó por acá por eso se socavó. Así que estaremos informándoles de de esto y demás de momento. Gracias por la sintonía estamos acá a personal para poder personalmente ver los trabajos y que nuestra población esté completamente informada de qué está pasando y cuál es el acontecer a esta hora de la noche siendo ya pues domingo 20 de octubre siendo ya las 8 de la noche. Las labores continúan acá creo que el primer objetivo de todo esto es tapar esa tubería de drenaje que ha sido la causante de todo este socavamiento y después de esto ya los trabajos con la maquinaria pesada para poder escarbar. Acá considero que van a partir la carretera en dos hasta que encuentren verdaderamente hasta qué espacio o hasta cuál es la magnitud de los daños que ha hecho este socavamiento acá en la ruta interamericana. Entonces para los que nos preguntan será que ya van a abrir pues no no van a abrir todavía esto todavía está crudo esto todavía está crudo prácticamente porque. ¿Por qué? Entonces esta es la situación no hay paso no se considera que el paso vaya a ser abierto en las próximas horas van a ser a mi consideración sin equivocarme tal vez más de una semana. Entonces para que la población lo tenga en cuenta especialmente para los que transitan acá el libramiento sería la solución esperando que obviamente ya ahorita pues las lluvias primeramente Dios van a ir ya disminuyendo y pues el libramiento pues no tendrá mayores inconvenientes para el paso de tanto vehículo. Definitivamente sería como recomendación para toda la población busquen todas las vías alternas posibles o ahí está el Waze o el Google Maps para que ustedes también sepan pues por dónde dirigirse. Hay distintas entradas y salidas a Chimaltenango pero esta que es una de las principales y va a complicar el tránsito en los próximos días. Pues tomen alguna vía pues de estas que hemos mencionado porque si va a estar bastante cerrado bastante cerrado prácticamente permanentemente cerrado durante varios días. No se saben cuántos pero vamos a estar informándoles el día de mañana trataremos de venir nuevamente a testificar cómo están haciendo los trabajos. No, 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 no calificar los trabajos sino específicamente a ver cómo han avanzado para ir informando a la población. Sabemos que las actividades económicas que muchas personas realizan pues también tienen mucho que ver con el tema de la movilidad y de la libre locomoción que puedan encontrar al momento de comunicarse, al momento de ser. Agradeciendo su fina atención estaremos ya cortando este en vivo gracias por habernos seguido recuerden la calle seguirá tapada de manera indefinida hasta que se solucione. Como ustedes pueden observar la calle todavía no la han partido, cosa que van a hacer, se los puedo asegurar, porque tienen que encontrar ese socavamiento y después de encontrado pues rellenarlo y luego de esto pues hacer los trabajos de compactación, los trabajos del vertido del asfalto y todo esto. Ustedes saben que acá esto va a llevar mucho tiempo. Entonces, les informaremos, muchas gracias por haber seguido esta transmisión, estaremos volviendo nuevamente el día de mañana o a menos que pues se presente algún otro, alguna otra cuestión. A los motoristas por favor, motoristas, autoconductores de vehículos por favor, todo medio alternas, no se puede pasar aquí. Aquí está la PMT, la PM, también están miembros del ejército de Guatemala y está la Policía Nacional Civil resbordando el área. Entonces, evítese cualquier inconveniente, como ustedes pueden observar, evítese alguna pena. Entonces, ha sido un gusto poder llevar esta transmisión completamente en vivo. Nos encontramos acá en el kilómetro cincuenta y siete punto con cincuenta y siete, no cincuenta y seis, cincuenta y seis de la ruta interamericana. Estaremos informando de esto y demás. De momento, gracias por haber seguido esta transmisión y toda esta jornada de actividades que hemos tenido durante este socavamiento que ha ocurrido en el kilómetro cincuenta y seis. De la ruta interamericana. Así que hasta pronto y gracias por seguirnos. Feliz noche. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.